Pero hoy día un equipo regularón. Es la verdad, el equipo... ¿Alguien vio un buen equipo el día de hoy? Pero si estamos diciendo que el AUS tuvo... Hace tiempo que no vio un equipo, pero no... Por eso, pero el partido le habían negado la posibilidad por VAR, por un centímetro, por cansancio, porque ya el partido había cambiado en el epílogo. Me parece que tirarla a un costado, no digo botarla al extremo de Bielsa, pero tirarla a un costado habría hecho que... Me parece a mí que la bola vuelva más lento. Me parece, no sé. Ay, 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 ay. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! O sea, ¿qué podés hacer ante un gol así? Aplaudir nomás, o sea, no tienes que buscar un culpable. El gol fue... No todo gol tiene un culpable. Por un poquito, ¿no? Un poquito. Sí, el balance daba para el lado de la U. A mí yo me sigo quedando con mi idea, perdón la terquedad, de que se saque una bola al medio. ¿Quién tenía que ganar esa bola ahí al medio? Ni siquiera fue al medio. ¿Quién era? ¿Pero para quién era la pelota? Bueno, la dividí de Barroco y la pelota sigue avanzando. O sea, Fonchi salta, no gana, pero la pelota va para atrás. Claro. Y la disputa valera a 70 metros de largo de la U. Y ahí la pierde. Claro, está bien, pero ¿les parece que era la manera de jugar esa pelota? No tengo ninguna duda. ¿Sí? No tengo ninguna duda. ¿Al medio? Ni siquiera es al medio, es un poco para la izquierda, es donde están los jugadores de la U. ¿Tú te acuerdas qué cosa hacía? Lo ilógico es que la tire donde, tú estás pidiendo que la tire donde no hay jugadores de la U. No, no, no. Yo estoy pidiendo, no. Que la tire directamente afuera. Yo estoy pidiendo que, no, no. O la tire afuera, que es una posibilidad. No, pero la tire afuera es devolvérsela al rival. Porque saque un lateral. Y el lateral falta que el lateral, saque el lateral, que el otro la reciba, que levante la cabeza, que mete ese pase que metió. Pero lo pudo meter porque tenía espacio y tiempo. Pero escúchame, escúchame, ni siquiera eso. Lo que te ha pasado es que te han metido un golazo de 30 metros. ¿Qué pudo? Se aplaudió. ¿Cómo lo evitas? No, no, me parece un golazo. Lo quiero seguir viendo. Pero lo que te digo es, se pudo evitar con otra mirada. ¿Cuál es? Sacar largo. ¿Te gusta sacar largo? ¿Quieres dividir arriba? Bueno, divide. Para mí, la manera de dividir, cuando no tienes un ganador de pelotas arriba, como Barco, por ejemplo, es para un costado. Ejemplo, ¿quién lo ha hecho recientemente? Cuando Perú juega en Montevideo, la orden era, Galece a la punta derecha para que la discuta Carrillo. Todos los saques de Perú, y eso no es casualidad, fueron a la Padula. ¡No! Porque la Padula no va a ganar. Fueron a Carrillo para que discuta la bola en la punta derecha de la caja de Montevideo. La dividida. Todas las del partido. Eso es estrategia. Pero la dividida igual la podría haber perdido la U. Igual podría haber salido un pase largo y una definición como esa. Pero la pelota de Carvalho siguió avanzando. O sea, no es que del saque de Carvalho volvió. Hay un primer duelo, la pelota sigue, avanza 10 metros más. Saca, tírala afuera porque ese equipo cuando tiene un lateral defensivo sale mal y lo podemos presionar y recuperar la pelota más rápido. ¿Y a este equipo salió de él? No, pero eso no tiene nada que ver. ¿Este equipo salió de él jugaba mal? Pero eso no tiene nada que ver. Debe ser el equipo más malo brasileño que yo he visto. Ayer, lo miré en Lima muy bien con jugadores que estuvieron ausentes el día de hoy. Pero hoy tiene un equipo regularón. Es la verdad el equipo. ¿Alguien vio un buen equipo el día de hoy? Pero si estamos diciendo que el AUS hace tiempo que no vio un equipo pero no va a ser que ganara en Brasil. El partido le había negado la posibilidad por VAR, por un centímetro, por cansancio, porque ya el partido había cambiado en el epílogo. Me parece que tirarla a un costado, no digo votarla al extremo de Bielsa, pero tirarla a un costado habría hecho que me parece a mí que la bola vuelva más lento. Me parece. No sé. Yo no me quedo votando con quién estuvo más cerca o no porque fue un partido parejo hacia abajo. Es decir, de poca claridad, de poca precisión, de mucho más músculo que juego, de más medidas. Era recontra 0-0. Sí. Y era un resultadazo. Y era un resultadazo empatar este partido. Más con lo que después pasó al minuto que termina el partido de la U, gimnasia hace gol. Porque la competencia directa para ser primero del grupo de los sudamericanos con Goyaz, le empatabas allá y dabas un paso gigante para asegurar ese primer lugar o para encaminarte. Y todo estaba dado, las condiciones estaban dadas para que el partido termine así. Hay gente que está escribiendo sobre lo que pasó después del partido. Estefania está allá. Yo me imagino que ya mañana vamos a tener un informe largo de eso. Pero hay un video que está circulando en redes sociales que tiene que ver con la bronca que se generó al final del partido entre jugadores de la U y jugadores de Goyaz. Seguramente la tenemos y esto detonó lo que después ha trascendido con respecto a la trifulga con la policía. Esto es posterior al partido a raíz de la calentura que todo esto generó. Ese es el túnel que conecta el otro. Ojo con el profesor Fossati que está al centro. Según la versión de Estefanía, Palacios, el día que entró el argentino que entró a jugar en el final del partido, alguna cosa dijo provocadora, ¿no? y eso detonó todo. Pero hasta ahí era un problema, ahí se ven los gases de que empieza a tirar la policía. Hasta ahí era un problema entre jugadores, pero después se convirtió en un problema de la policía con los jugadores de la U. Con los jugadores peruanos. El reclamo que quiere presentar la U tiene que ver con la provocación y con que sienten que la policía dirigió los gases hacia ellos. No de una manera tan neutral. No, es uno que apunta todavía, ¿viste que está apuntando uno? La mirada es para atacar a los de la U. Escena presenció Fossati, ¿no? Ahí a tres metros. La policía de Brasil tiene bastantes antecedentes de ir contra los rivales. Terribles imágenes. La verdad que... es uno que apunta de la U. Gracias por ver el video.